Identificadores, redondeo. Versión 6.7. El identificado redondeo le permitirá al sistema reconocer que cuenta contable debe utilizar cada vez que se efectúen ajustes en cuenta corriente ya sean del tipo compra o venta y cada vez que se realicen ajustes directamente sobre los facturas de venta o compra desde sus respectivas solapas comprobantes de pago. Para efectuar esta relación es necesario presionar botón derecho dentro de la región central de la ventana Identificadores y seleccionar la opción Nuevo. Se desplegará la ventana Identificador donde se deberá seleccionar el identificador con el que se desea operar. Y la cuenta contable que se relacionará con el identificador previamente seleccionado. Vale destacar que el sistema prevé la asignación de más de una cuenta al mismo identificador a través del campo porcentaje. La condición que debe satisfacer la utilización de este recurso es que la sumatoria de los porcentajes sea equivalente al 100%. En este caso relacionaremos el identificador a una sola cuenta contable por lo tanto la tasa de aplicación será el 100%. Presionando en Aceptar establecemos la relación identificador cuenta contable. Seguridad en Aceptar establecemos la problema de lasplegadas de Pag milíbal en el que se identificanán en el mediante. La primera acción es la misma que se identifican en el limón de lasnia que se separan como las abandолаidencias subornarlas. Gracias.